¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo en un nuevo capítulo de Hollow Knight que hacía un par de semanas o así desde que se me jodió la gráfica que no lo grababa así que andaré un poco torpe y un poco perdido ahora al principio del capítulo pero bueno, vamos a ir recordando un poquito de este juego que estábamos iniciando creo que llevaba tres capítulos antes de que me pasara la gráfica y tener que parar con la programación del canal y demás así que vamos a darle sin más, llevamos una hora y tres minutos de juego, estábamos en boca sucia y vamos a ver qué teníamos que hacer porque en capítulos anteriores, no sé si en el capítulo 2 o capítulo 3 derrotamos al boss que se llamaba el falso caballero y supongo que tendríamos que continuar, descubrimos un ciervo camino que era una especie de metro ahí para movernos por todas las zonas qué más, no sé si descubrí alguna zona porque no lo recuerdo, no he revisado el último capítulo a ver qué hice así que bueno, vamos a hablar con este tío y supongo que, lo siento por empezar lento y demás pero me tengo que reubicarse un poco después de todo lo pleno de Argentina así que bueno, vale, este tío no nos dice nada nuevo parece porque lo del banco ya lo hemos visto y esto era la entrada al metro este, al ciervo camino nos dejamos un montón de, creo que compramos el mapa, el mapa en plan, a ver, se miraba con esto compramos, sí, compramos bastantes iconos que nos iban poniendo cositas en el mapa para recordar por dónde habíamos ido y tal y estoy viendo que cada vez que activo cosas que me quitan el brillo de la pantalla la cam no se ve porque depende del brillo de la pantalla pero bueno, eso, compramos un montón de cositas para ya orientarnos por el mapa la brújula, no sé qué más, lo de el pincel o el boli o lo que fuera, la pluma iconos y demás y bueno, vamos a darle sin más porque no sé dónde tengo que ir estoy divagando muchísimo y no sé qué mierda hice en el anterior capítulo, aparte de matar al boss ese y poco más así que vamos a llamar al, al, cómo se llamaba este, al ciervo o no sé qué si es ciervo camino se llama ciervo o algo vale, y tenemos hasta cruces olvidados es la única zona a la que podemos ir así que vamos a tirar por aquí y vamos a ver dónde teníamos que avanzar a la siguiente zona porque estoy un poquito bastante perdido voy a mover el micro que lo tenga ahí un poco mal espero que se me diga bien porque tengo el micro directamente al lado del teclado vale, y vamos a avanzar por aquí, voy a grabar por aquí por si acaso y vamos a ver que todo lo que me haya dejado por aquí o por dónde tengo que avanzar vale, ahora cada vez que miro el mapa tenemos todos los iconitos lo único que no recuerdo para qué... bueno, el verde está claro que nos indican los bancos porque es un puto banco el naranja no recuerdo para qué mierda era así que, bueno, un poco putada tener los iconos y no saber para qué sirven el morado será el ciervo camino porque acabo de salir de ahí y había un banco y un ciervo camino así que al menos dos de tres meses parece que tenemos un túnel por la derecha a la derecha por esta zona por el que podríamos avanzar supongo que a la siguiente zona y también, si bajamos hacia abajo y vamos a la derecha donde está el banco hay una zona que no hemos descubierto del todo y a la izquierda podemos tirarnos a una nueva zona también, vale, vale, esto y también por arriba tenemos que descubrir zonas así que creo que voy a hacer primero lo de abajo a la derecha y luego lo de abajo a la izquierda así que vale al menos ya voy teniendo una guía con lo del mapa y tal ya voy sabiendo qué tengo que hacer, más o menos así que voy a hacer lo del camino de abajo a la derecha y luego haré el de abajo a la izquierda y me parece que por aquí... no, por arriba no hay camino oh, pero hay un... hay una cosa de estas de moneditas así que, hostia, se me había olvidado que estos tiraban luego, bicho vale, sorry por empezar tan... tan lento pero ya... ya he entrado un poco en calor ya he... ya he calentado un poco ya sé lo que tengo que hacer o lo que creo que tengo que hacer al menos seguiré descubriendo zonas así que ya vamos a ir sin más no vamos a perder más tiempo vale, estos saltaban y no hacían nada más, creo y se mueren muy rápido vale, entonces eso de arriba tendría que ser otro icono no me lo he marcado con ningún icono igual no lo compré pero esto era lo que me daba dos corazones adicionales, creo ah no, esto era lo que me llenaba el poder este... como se activaba me llenaba el poder de alma y... lo he malgastado pero bueno, eso tendrá otro icono lo único que no lo compré, yo creo y espero que no moleste la cama ahí en todo el medio de la pantalla debería quizás moverla a otro sitio pero bueno de hecho, creo que aquí sí que molesta dame un segundito, gente, que voy a mover esto vale, gente ya he conseguido solucionar lo del marco de la cam me he movido la cam y demás y... la he liado pardísima se me han jodido las... las mierdas del... del OBS así que bueno, voy a continuar porque estoy muy hasta la polla de tantos problemas que estoy teniendo hoy aunque vosotros no los habéis visto pero bueno vamos a continuar por aquí porque teníamos que descubrir ya he perdido hasta el hilo de lo que estaba haciendo tenemos que descubrir el banco de la derecha y la parte de la izquierda así que vamos había dicho que iba a ir primero por la derecha y luego por la parte de la izquierda vale, por ahí arriba parece que no hay nada ah, este era el miniboss que me salté que fui directamente al... al boss este y... aunque no lo sabía pero bueno y me salté este miniboss que a saber no se puede hablar con él y no nos deja pasar o sea que hay que pegarle 100% de hecho tiene nombre o sea que es otro boss no parecía... parecía un miniboss no parece para nada un boss es demasiado pequeño pero... bueno nos vamos a presentar a esta madre gruz ponía pero no me esperaba para nada que fuera un boss parecía un puto miniboss y al final me va a matar aunque sus ataques son fáciles de esquivar de momento al menos vale por hablar no me esperaba que esto fuera un boss o sea que la otra vez me salte un boss joder su puta madre y ese ataque va directo a por mi no se como esquivar el... este ataque es muy fácil pero el otro es que va directo a ver si me da ese va directo tío no se como esquivarlo vale esta muerto ya en serio vale o sea que este debía ser el primer boss porque ha sido demasiado fácil a pesar de ese ataque hostias vale que no hemos acabado vale pero esto es fácil este debía ser el primer boss ya que es bastante más fácil que el otro y el otro debía ser el segundo así que lo he hecho al revés vale no se abren las puertas o sea inesperadísimo boss porque parecía una puta mierda de miniboss y de hecho no ha sido demasiado duro pero nada boss para el capítulo y vamos a pasar al bueno vamos a descansar en el banco aunque espero poder subir luego me gustaría mirarlo de la izquierda hacia abajo pero porque no parece que haya subida desde aquí ahora vale y de hecho al banco no puedo llegar hay un pavo llorando y una especie de tienda solo me marca el banco así que no tendría el icono pero voy a necesitar alguna especie de doble salto o alguna mierda para llegar hasta allí vaya putada de todas formas a ver si recuerdo que eso es una tienda y como no se me ha quedado totalmente descubierto seguramente me acuerde de volver vale solo nos queda continuar por aquí por la izquierda entonces vale y aquí nos dejan entrar voy a matar había dos enemigos de hecho había tres vale no se puede abrir nada por aquí esto se puede tirar y nos deja volver a subir vale muy bien nos deja volver a subir y por aquí nos marca como que todo esto como que no se puede descubrir o igual se descubre cuando entre aquí vamos a ver que mierda es esto a ver eso es un puto mosquito uff oro maldito zoquete empujas tu aguijón como una maza es mi cuanto hay que seguir bajando ok quien eres entiendo esta vieja aldea que sueño tan extraño que me ha guiado aquí abajo si no me hubieras encontrado no creo que hubiera despertado jamás o sea que estaba dormido soy sly normalmente llevo una vida tranquila en boca sucia el aire de estas ruinas no me va bien así que mejor vuelvo a casa si vuelves arriba vale o sea que será algún tipo de vendedor que se va a ir a boca sucia ahora esto funciona un poco como el como el digimon de play 1 ese que tenía un bug en español que no se podía acabar el juego el digimon bueno el digimon sabéis cual digo el de ciudad file que íbamos recogiendo el digimon si los llevábamos a ciudad file y abrían tiendas y demás pues esto se ve que funciona igual tiene el mismo sistema vamos encontrando en en la mierda esta que no me acuerdo como se llama gentecilla y la vamos subiendo a boca sucia y abrirán sus tiendas y demás probablemente sea la cara más amable que puedas encontrarte y te agradecerá apropiadamente tu buena acción vale pero no me dices que haces o quien eres estás explorando que valiente muchos viajeros valientes se han perdido hasta morir de hambre en estas viejas cavernas pero tú tienes tu aguijón y si lo combinar te puedo asegurar que sabes empuñarlo será útil para algo pero supongo que lo sabré cuando vuelva a boca sucia porque de momento no me dice que hace o si vende algo o para que sirve este tío vale y repite la misma conversación así que cuando volvamos a boca sucia sabremos para que vale este tío y esta zona nos la sigue marcando el juego como sin explorar del todo así que seguramente en el futuro me confunde y volveré aquí sin tener que volver pero bueno vale que más nos falta solo me queda lo de la izquierda del todo pero la izquierda con la caída así que vamos a ir a explorar directamente eso y a ver si no me esperaba para nada el bosque nos hemos cargado en este capítulo pero bueno de puta madre esto vale estamos estamos muy cerca esa señal no me acuerdo que significaba pero parece como muchas casas así que será una ciudad habrá ciudades vale esto me parece que lo vimos en otro capítulo de hecho lo vimos en otro capítulo no nos dejan avanzar por aquí porque tendremos que abrir la puerta o algo así que para seguir avanzando por aquí porque parece que esto nos llevará a otra zona totalmente diferente tenemos que abrir ese ascensor de alguna forma vale tengo que investigar ahora el circulito el cilindro ese que tenemos a la derecha o quizá ir a la izquierda del todo que me había dejado un camino por abajo otro camino en el montículo ancestral ese o arriba del todo por la derecha justo por donde la salida de boca sucia así que parece que estamos lejos de todo lo que podemos hacer y por aquí abajo a la izquierda no nos dejaban acceder y no recordaba yo eso así que voy a intentar avanzar a todas las zonas que no hayamos explorado bien y supongo que por alguna encontraremos el camino por el que tenemos que continuar que me tiraron unas monedas no lo asocie o si lo asocie es que no me acuerdo pero eso tendremos que liberar los gusanos y nos irán dando objetos digo yo vale por arriba supongo que abro esa entrada o sea que podré hostia no creía que había de hecho esto tenía una pinta hiper sospechosa ese muro hostia pues me lo hubiera saltado de hecho me lo hubiera saltado al principio tenía una pinta mega sospechosa ese puto muro y digo demasiado recto y digo hostia me ha venido de puta madre caerme si no me lo hubiera saltado porque yo he empezado a huirlo cuando estaba aquí y digo vale estará por aquí pero no estaba abajo me me he vuelto a caer de hecho este muro es igual de recto pero este no se puede romper vale o sea que he descubierto otro de los putos gusanos justo cuando hablaba a ellos vale esto para subir vale ahora podría investigar la parte de arriba a la derecha voy a investigar primero esto de aquí y luego subiré wow me estoy liando con tantas zonas tío vale y esto está oscuro hostias está viniendo algo no hace ni puta gracia el sonido ese vale y esto es vale esto es como el agujero ese que nos encontramos para meter una llave y demás que nos abrirá esta puerta y suena a enemigos y no parece que podamos hacer nada más una zona un poco joder cuando tengamos que ir por aquí no me va a hacer ni puta gracia antes de investigar lo del cilindro ese de abajo a la derecha voy a investigar ya que estoy lo de arriba a la derecha porque lo tengo muy cerca lo acabo de de abrir solo le puedo meter una hostia vale de tres hostias se muere vale nueva señal tengo que quedarme con ella eso parece un ferre o sea un teleférico y suena como si fuera un teleférico y será un teleférico a la siguiente zona y por aquí ya pasé porque ahí había una de estas de monedas o sea si no cogí el previsible teleférico que pueda haber aquí señal de teleférico ah esto era lo que necesitábamos una una llave una puerta con una ranura abierta necesitábamos la llave o sea que por aquí no podía ir pero ahora sé interpretar la señal y parece que eso será un teleférico o sea que eso nos llevará a otra zona diferente o sea que aparte de ciervo caminos hay teleféricos de estos vale no podemos continuar por la derecha o sea que por ninguna de las derechas ni arriba a la derecha ni abajo a la derecha ni abajo del todo a la izquierda porque está cerrado o sea que me estoy dejando algo en alguna de las zonas de la izquierda o en algún sitio me estoy dejando alguna llave estoy bastante perdido no sé por dónde tengo que continuar gente voy a investigar cualquier zona que me dejara hacia la izquierda pero igual lo que tengo que hacer es ir a boca sucia y investigar a ver si el mosquito ese el Sly nos vende quizá las llaves para continuar así que vamos a ver si nos si hablamos con el Sly y este tío nos dice algo nuevo esto antes estaba cerrado me parece esto está esto está cerrado vale o sea que es un vendedor me ha acomodado bastante por aquí vendiendo baratijas a viajeros como tú si estás planeando un viaje tengo varios objetos que pueden mejorar tus probabilidades de sobrevivir vale vamos a ver vale ya estoy por aquí después de la paradita así que vamos a ver qué objetos nos vende el colega este a ver que me pongo bien esta mierda porque estoy viendo ya de primera que hay algunas cosas muy caras y nosotros no tenemos casi monedas fragmento de máscara esta cosa vieja no es más que un fragmento de algo mayor pero bueno quizás tú puedas sacarle algún partido y nuestros corazones son máscaras para mí que esto puede que sea o parte de un corazón más o que nos dé un corazón más de vida pero ni puta idea fragmento de vasija una pieza de vasija de alma ya sabes esos orbes de aspecto espantoso pues no no sé no me gusta la aura que emite pero es bastante rara así que tendré que cobrar un precio alto pues ni puta idea llave simple vale este tío sí que nos vende las llaves aunque bueno simplemente una llave sencilla podrás usarla en muchas cerraduras lo que es útil si te gusta adentrarte en lugares donde no deberías 950 o sea que dudo mucho que este juego nos obligue a farmear debería poder continuar por alguna zona sin comprar la llave pero igual tengo que farmear y comprar la llave aún así por alguna zona tengo que continuar 100% lo único que de momento no encuentro por donde continuar enjambre recolector coste de muescas vale esto es un un avalorio de estos no me acuerdo como se llama un talisman dejas muchos geos detrás cuando avanzas apresuradamente por las cavernas este amuleto hace que todo el dinero suelto termine en tu bolsillo esto estaría muy bien para no perder tiempo porque ya sabéis que o sea a la pregunta dejas muchos geos detrás cuando avanzas apresuradamente por las cavernas no yo siempre vuelvo y los cojo todos o sea yo soy ratísima con los geos pero este amuleto estaría bien para no tener que recogerlos a mano sino que vengan a nosotros o algo así coraza robusta cuesta dos muescas que lo de las muescas no recuerdo exactamente muy bien como funcionaba luego lo miraré bueno la vida en Halloween puede ser dura siempre recibiendo golpes y siendo derribado este amuleto te concede más tiempo para recuperarte tras recibir daño es útil si necesitas escapar de un apuro o sea que nos aumentará el tiempo de invencibilidad entre comillas que tenemos cuando recibimos daño supongo linterna de lumélula y cuesta 1800 esto que es más importante una luz que guíe tu camino o un amigo que permanezca a tu lado las dos no sabría en la vida real porque no ambas cosas llévate a este oh joder vale llévate a este brillante pequeñín como tu compañero y te iluminará hasta los caminos más oscuros o sea esto es importante esto tiene que ser muy importante ah hostia vale lo del principio era una joliped pero la zona que teníamos antes hiperoscura esta es la linterna para iluminarla supongo aunque por 1800 deberá servir para algo más pero bueno y esto vale 60 huevo podrido he encontrado esto debajo del mostrador alguna criatura debe haberlo puesto ahí mientras yo estaba atrapado en las ruinas supongo que podrías comprar supongo que podrías comprarlo no echar de menos su agriolor vale 60 y no nos dice para que sirve de hecho es lo único que puedo comprar junto con el fragmento de máscara que me faltan dos geos así que voy a comprar esto y espero que sirva para algo y no podemos comprar más así que es un objeto único tengo que ahorrar para la llave esa 100% y ahora lo único que tendría que investigar por donde tengo que continuar porque no tengo ni puta idea emblema de la ciudad losa de piedra que porta el emblema de la capital de Hallownest tiene una pieza en la parte de atrás que podría introducirse en una ranura o sea quizá sí que tenía lo necesario para seguir avanzando lo único que no lo estaba haciendo vale necesito volver a una de las zonas que necesito de las cosas que se podrían introducir en una ranura necesito volver a encontrar esas zonas porque sí que tenía el objeto que necesitábamos para seguir avanzando y yo soy gilipollas y no lo sabía huevo podrido y nos pone un 1 o sea que podríamos tener más un huevo podrido y graso de una criatura desconocida emite una fuerte peste a descomposición por lo general no se considera comestible vale pero para qué sirve así que y no sé cuánto tiempo llevamos de capítulo así que creo que voy a cortar por aquí porque he estado divagando mucho y haciendo muchas muchas mierdas y demás así que bueno nos vemos en el siguiente capítulo pero recordad dejarme un like si os está gustando y demás y nada nos vemos en la siguiente hasta luego adiós y a y a y a a y a a